Hola amigos de Youtube ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos la parte final de que hubiera pasado si Gohan y Goten eran traicionados por sus amigos y familiares. Antes de empezar creo que te suscribes al canal, activa la campanita, dale un like y comparte el video. Y tengo que decirles que la película de Naruto era odiado por sus padres subir el miércoles. Bueno sin más relleno empecemos. Ha pasado 6 años desde que Gohan asesinó a sus ex amigos y su ex familia, en estos años Goten logra alcanzar el super saiyajin y los dos hermanos saiyajines se instalaron en la nueva casa que los supremos kaiosamas construyeron. En esto Gohan regresa a la tierra para continuar con sus estudios y también protegería a la tierra de los crímenes del gran saiyaman siendo descubriendo por Videl, la cual lo acostaría y lo diría que habrá un torneo de las artes marciales. Gohan le dice a Goten. Goten ya vengamos a estos malditos que los que nos hicieron, Goten. Claro hermano y si Videl podía acompañar con nosotros. Antes de entrada plataforma, Gohan ve a un hombre casado, Gohan le dice, hola señor. El hombre a ver eso se quita su capucha y le dice. Yo soy Broly, un saiyajin, yo y mi padre escapamos del planeta tierra. Y el año pasado mi padre murió. Gohan se queda sorprendido y le dice a Broly. Yo soy Gohan el hijo de Son Goku. Mucho placer de conocerte. Lamento mucho sobre su padre. Yo también perdí a mi padre cuando era pequeño. Broly dice. Es imposible pensé que el único saiyajin que quedaba era yo. Gohan lo tranquilizaría diciendo que su padre era un saiyajin. Y Broly le dice a Gohan. Vaya Gohan nunca pensé que te has vuelto muy fuerte. Tu padre estará muy orgulloso de ti. Después de la conversación de Broly y Gohan. Ita como pasó en la historia original hasta la batalla de Goten contra Trunks. En la cual el hijo de Goku se ha hecho muy poderoso derrotando al hijo de Vegeta. Así que Goten se transforma en super saiyajin. Y se lanza hacia Trunks intercambiando golpes y patadas. Pero ello soportaría los golpes. Antes de que contiene Goten le da el golpe final a Trunks. Pero el cuerpo de Goten no soportaría el poder así dañándolo por completo. Trunks será el ganador. Y Gohan maten en observación a su hermano y dice. Este maldito tiene un progenitor más fuerte que él. El siguiente combate sería Broly y Videl en la cual. Broly salió victorioso dado más fuerte que Videl si que la sacas de la plataforma. Y aparece un sujeto enmascarado con una niña amarrada y con un pañuelo en la boca. El sujeto dice. Vaya vaya si eres el último saiyajin. Gohan dice. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estabas ahí? El sujeto dice. Fui a un planeta y hasta que la gente dejando a una niña y la captura para que sea mi esposa. Dijo con una sonrisa esperuznante causó que Gohan se estalla de ida y va a atacar al sujeto. Pero este descuidó el golpe de Gohan y le dio un golpe de la espalda dejándolo fuera de combate. Después de eso el sujeto se quita la máscara y dice. Yo soy Zaiko el hijo del dios del saiyajin y voy a acabar con toda la raza humana. En este momento llega Kibito diciendo. Gohan ¿Qué te pasa? Y que ese es el sujeto. Y Zaiko dice. Vaya este sujeto era más fuerte. Diría fríamente y en un giro de drama atravesó el pecho a Kibito. Gohan por favor derrota este sujeto. Y Kirito muere en paz. Gohan a ver eso grito. ¿Tú qué has hecho maldito bastardos? Me la pagarás por eso te mataré. Dice Gohan, el cabello se puso blanco y los ojos también. Y Gohan se dirige y ataca a Zaiko, sacándolo y torturándolo haciendo que este agonista del dolor pidiendo su misericordia. Gohan lanza un poderoso Kamehameha desintegrando a Zaiko. Después Gohan cae inconsciente. Y después Gohan despierta diciendo. ¿Qué me sucedió? ¿En dónde está el señor Kibito? Y el supremo Kaiosama le dice a Gohan que se tranquiliza y que Kibito ha fallecido. Y Gohan se entristeció mucho. Había pasado días después de esto y la relación de Gohan y Videl se ha hecho más fuerte. La niña le dice a Goten. Gracias por salvarme la vida. Goten le dice. No hay problema mi nombre es Son Goten y tú que te llamas. La niña dice. Yo soy Hinata, gusto de conocerte a ti. Goten dice. Mi padre está muerto yo no conocí y mi madre creo que me odia. Hinata dice. Mis padres fueron asesinados por un malvado Saiyajin llamado Zaiko y gracias a ti yo estoy viva. Goten se pone nervioso. Pasaron los días y una Saiyajin llamar Nean junto con otro Saiyajin estaba discutiendo. Nean dice. Espera un minuto en unos días se llevará a cabo un torneo por los poderosos Saiyajines. El supremo Kaiosama anciano le dice a Gohan. Oye niño se va a llevar un torneo de las artes marciales llamado el torneo de los Saiyajin se llevará a cabo en unos días. Gohan se queda sorprendido de eso. Él dice. ¿Qué es un torneo para Saiyajins eso me pone relativamente feliz? Gohan le dice a Goten que habrá un nuevo torneo para Saiyajin Goten. Se queda sorprendido eligiendo un grupo. Pasan los días y Gohan y Goten entrenaron mucho así que Gohan logra alcanzar el Super Saiyajin rojo y azul. Igualmente Goten logra toman el control del Super Saiyajin 2. Mientras que la tierra. Trunks número 17 y número 18 está creando un nuevo invento así que Trunks eligió la sangre de Goku durante su pelea contra Vegeta y la sangre de Gohan durante su pelea contra Cell y también mezcló con las células de Cell y Frezer. Así que lograron crear al monstruo pero hubo una gran falla en la cual él quiere destruir todo a su paso así que Trunks y número 18 logran dejarlo inconsciente con una gran cantidad de calmantes al monstruo este estando inconsciente. Le pones la tonicidad para las transformaciones de Gohan y lo metería a una nave espacial la de la Corporación Cápsula dirigiéndose hasta el planeta que se llevaría a cabo el torneo. Gohan dice. Hermano esta vez vámonos a ganar. Goten dice. Claro que si Gohan voy a derrotar a cada uno. Después pasó todo lo del torneo hasta la batalla final entre Gohan y Broly. Broly dice. No te atreverás a ganarme. Gohan dice. Ja 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 ja. Tú eres inútil. Yo soy el más poderoso que mi padre. Y Gohan y Broly comienza a intercambiar golpes y patadas en la cual Gohan salió victorioso. Broly le da un golpe en el abdomen a Gohan haciendo que este escupa sangre, el hijo de Goku se recupera del golpe y se lanza hacia Broly dando una patada en el rostro. Después Gohan lanza un Kamehameha a Broly así dañándolo y dejándolo fuera de combate, Broly está caro de la plataforma. Y Gohan es el ganador del torneo pero antes de que Gohan iba a coger las esferas del dragón se escucha una fuerte explosión salió una nave. Gohan te creas comprendido y le dice. ¿Qué haces aquí? De repente se escuchó unos gritos el a todos los Saiyajines que participaron en torneo siendo derrotados por el monstruo ya que este los golpeó brutalmente. Gohan se queda sorprendido diciendo. No puede ser tengo que detenerlo. Así que Gohan comenzaría una pelea contra el monstruo. Gohan le da muchos golpes y patadas al monstruo pero este soportaría los golpes y le da un puñetazo a Gohan en la cara. Goten se queda asombrado diciendo. Resiste Gohan. Y Goten empieza a desesperarse en este momento y Nata aparece diciendo. Que tenemos que ir de aquí. Pero Goten le dice a Nata. No. No pudo quedar más tiempo. Y Goten salió volando a salvar a su hermano pero el supremo Kaiosama llevar hacia Goten y le da un golpe en la cara haciendo que Goten cae. Goten adolorido por el fuerte golpe del supremo Kaiosama le dice. ¿Qué estás haciendo señor supremo Kaiosama? Yo iré a donde se encontraba este monstruo. Yo me encargaré de derrotarlo. El supremo Kaiosama le dice a Goten. No digas tonterías. Tú no tienes la fuerza suficiente para hacerte nada. Tu hermano él se cargará de vencer a este monstruo. Goten se seca las lágrimas y se pone en una cara cedería. Está bien voy a ver cómo va. Gohan estaba muy cansado pero sigue dando más ventaja del monstruo. Gohan dice. Goten ¿qué te pasa? Si no continúa si este monstruo me va a matar. Gohan se lanza hacia el monstruo y el planeta empezó a temblar. Todos creyeron que el monstruo había muerto de tan técnica por parte de Gohan. Así que Gohan se levanta y ve al monstruo con el cuello roto. Goten se pone a llorar abrazando a Gohan diciendo. Hermano por fin este monstruo ya no molestará jamás. Estoy muy contento de que había sobrevivido. Después de esa batalla Gohan reunió las esferas del dragón. El dragón dice. ¿Cuál es tu deseo? Gohan dice. Para el primer deseo queremos que los Saiyajines que murieron durante la pelea del monstruo se ha revivido. El segundo deseo quiero que revivas al señor Kibito a los padres de Hinata y que el planeta se ha sido destruido por la amenaza de Babidi vuelva a ser reconstruido. El tercer deseo quiero que reviva a mi padre. Goku sé que eras un pedido a ver a su hijo. Goku le dice. Hola Gohan ¿Cómo has estado? Gohan le dice a su padre que fue traicionado por sus amigos y fue maltratado por su madre y no tuvo más opción que marcharse de aquí. Goku ve al niño parecido a él y dice. Este niño es mi hijo. Goten dice. ¿Tú eres mi papá ¿cierto? Después del torneo. Goku perdonó a sus amigos de haber hecho a sus hijos Gohan y Goten. Tras eso Gohan decides regresar a la tierra con Goten para tener una vida feliz. Años después Gohan y Videl se casaron y nació su hija Pan, igualmente Goten y Hinata había terminado a la escuela y había casaron. Gohan dice. No pudo creer que mi hermanito ha crecido con el tiempo logró superar sus poderes. Así que los dos hermanos Saiyajines se abraza y como parte de su relación. Terminando así con esta gran teoría. Bueno amigos de Youtube si te gustó el video, no habrá una segunda temporada. Si llegamos a los 50 suscriptores subí de la película, bueno los vemos amigos.